hola compañeros y compañeras que tal bien pues como habéis visto en el título del vídeo vamos a ver cómo rappelar cómo hacer rappel con paracord y mosquetones todos los chinos hombre el paracord es una cuerda no paracord 550 que se supone que aguanta 550 libras que son unos 250 kilos yo peso menos y he dicho vamos a intentarlo no vamos a ver si se puede rappelar con esto así que vamos a poner ahora la intro y luego vemos el vídeo vamos a ver escucha me con esto no se hace rappel no nunca en la vida una moto no no se hace por mucho que diga que esto aguanta 250 kilos no esto no es para eso esto está muy bien para llevarlo porque porque sí porque tú tienes tus hebritas te vale para muchas cosas pero esto no está hecho para eso para eso están las cuerdas de escalada si queréis hacer escalada pues apunta a un curso pues no tiene ni idea que apunta a un curso que sabes pues ya no te voy a decir nada porque sabes que cuerdas tienes que usar tus mosquetones bueno no te va a llevar esto te va con esto no todo está muy bien para enganchar equipo enganchar cuatro cositas una botella para enganchar lo que quieras esto está muy bien para que para sacar en la hebrita porque si te falta cuerda de aquí sacas más ya está pero esto no es para hacer rapel ya verás tú como ahora me la gente no verá el vídeo directamente empezará a poner eso no y entonces yo ahora diré anda mira el vídeo y es que muchas veces no nos damos cuenta y yo primero que muchas veces decimos cosas aquí en youtube que pueden llevar a equívoco pueden llevar engaño hacemos pruebas con un cuchillo desmesuradas que no es para eso pero bueno los vídeos lo que se hace es una exageración no un paqueto para que yo por ejemplo me gusta darle traya en las pruebas que por cierto últimamente no hago pruebas y a ver si tengo uno preparado nos va a gustar pero que sabe que lo que está haciendo hay que sabe que le estás dando fuerte porque quieres no porque te haga falta que el cuchillo no es necesario está dándole traya todo el día no que el batoneo que si abrí un tronquito oye que quiere hacer una prueba de parcus y llave como te ha salido correcto lo hace porque las pago tú y lo hace que nosotros hacemos los vídeos por si lo hacemos para que para que vosotros no tengas que hacerlo ya está es así de simple y de sencillo ya está porque nosotros no aburrimos y estamos y de gorda punto no quiere decir que tú te pongas a badones si no te hace falta que te hace falta ya es otra cosa pero ya sabes que tú que has visto el vídeo o se podría hacer que se le puede partir también porque los cuchillos están pensados para eso para eso tengo un asia pero también lo decimos con muchas veces también lo damos lo damos por hecho y no y no lo decimos culpa nuestra me incluyo y incluyo también al compañero que seguro que están de totalmente de acuerdo conmigo a que venía este vídeo pues pues a que no somos muchas veces conscientes de lo que decimos aquí frente a la cámara o en el móvil o con lo que se grabe y tenemos que eso es cosita corregirla y decir oye esto no lo haga en casa no lo haga porque puede salir mal nosotros pues lo hacemos no arriesgamos para que tú no lo hagas ya está ya está así y ya está el paraco por lo que he dicho que para llevarlo está muy bien porque una cuerda que es muy polivalente porque te vale las libras que llevan dentro más la camisa que te vale también para marcar cualquier cosa para hacerte un refugio la hebra para pescada por ejemplo pueden valer pero poco más esto en paz de rape ya está esto para hacerte yo que sé pues un amarre para hacerte un cinturón si se está roto para arreglarte un cordón de la bota para otras cosas que no sea hace escalada o rapela para eso no y poco más los mosquetones por lo que hemos dicho un bosque de un mosquetón bueno este por ejemplo este de este sí este es para escalar es decir lleva su rosquita lleva más bueno este bueno este de acero tiene años tenemos que no oeste que tengo por aquí no estos mosquetones que sí son para escalada pero yo aseguro pero también vale lo que no te va a poner es con esto del chino no estoy para lo que hemos dicho con una botellita le amarra y se la deja enganchadita para enganchar cualquier cosa en una línea que ponga y lo deja enganchado ya está para asegurar equipo y tampoco porque estos son malitos y con dos días lo parte del muelle que lleva y poco más así que creo que es un vídeo que se tenía que hacer o yo tenía que hacerlo porque y siempre me gusta por eso darle un poquito de clickbait no a la cosa para que entréis y lo veáis porque si pongo esto no lo hagas bueno lo va a ver si pongo voy a rape la compara con seguro que pincha para verme pegar un pellejazo porque es lo que te puede pasar pegarte un pellejazo gordo yo no lo haría más con este que esté de un pleno express hay que imagínate si esto es para coro o lo que pero bueno pero para lo que yo lo quiero que es eso para tirar una línea para poner untar para hacer un amarre para pescar si más hiciera falta para esas cosas sí para improvisar lo que sé de lo que he dicho cordones de la palabra botán que se puede romper pues para esas cosas sí pero para nada más así que nada más compañeros y compañeras espero que este cortito vídeo que quería yo ganar hacer pues que os haya gustado si no te ha gustado pues le da un like si te ha gustado pues ya sabes le ha dado al like te ha gustado déjame un comentario que te ha parecido a los que ya estén criticando antes de ver vídeo verlo antes no te pongas a criticar lo que no has visto ahí que muchas veces me veo comentarios y no han visto el vídeo oye pues porque no y las medidas del cuchillo y el peso ha visto el vídeo si lo puesto donde lo he dicho alguna vez se me olvida también pero hoy en asistió no ha dicho el peso y verdad se me ha olvidado pero bueno el resto de cosas y la digo yo que sé que se me ocurre que me acuerde yo que me acuerde yo de alguno así que me dijera y digo no has visto el vídeo este no lo ha visto no me acuerdo tengo yo que esas cosas no como no les importancia bueno mira no ha visto el vídeo y luego le pongo ese oye mira mira el vídeo que lo pongo que lo digo y no le digo el minuto para que lo busque y lo vea entero llama que los comentarios me digo a que sean bueno o malo porque son comentarios al canal que eso le da movimiento visualizaciones o también las tengo y el layer dislike como youtube no lo cuenta como se está mi movimiento por también no vale y nada más así que es que le digo yo al instagram por aquí como siempre para que veáis esos vídeos esos vídeos digo yo esa foto que voy subiendo los reels y esas cosas también tengo tiktok que yo buscáis no me he complicado y nada más no hay que se viene el cuchillito revisión de cuchillito que me han mandado que os va a gustar a mí me ha gustado ya hablaremos de él venga nos vemos a mí me ha gustado ya y y y y y